¡Hola a todos! ¡Aquí estamos! Gracias por conectarte a los40.com, gracias por estar en el canal 40 principales de YouTube o en nuestro nuevo blog, ya sabéis, desde el 40 al 1, blogs.los40.com barra del 40 al 1. Bueno, así de sencillo es estar siempre informada e informado de lo que está ocurriendo en nuestra lista, la más importante del país, los 40 principales. Ninguna otra lista de España tiene tanta historia como nosotros y vamos a volver a mostrártela una vez más aquí en este resumen. Bueno, el récord de permanencia vuelve a ser para Eduard Maya con Stereo Love en el puesto número 35. Lleva 29 semanas. Han salido de la lista Rihanna con Root Boy, Black Eyed Peas con Rock That Buddy y Celtas Cortos con Blues del Pescador. Por tanto, hay tres entradas. La primera de ellas, la de Kylie Minogue, al 37 con Get Out Of My Way. Al 32 de la lista llega Katy Perry con este Teenage Dream, su nuevo single y el que le da título a su nuevo álbum. Y también llega Rihanna hoy ya con su próximo disco, Loud, que saldrá en noviembre y este single, Only Girl in the World, al número 28, la entrada más fuerte en los 40 principales. Y atención porque el subidón de la lista vuelve a ser, en este caso para Rihanna, pero colaborando con Eminem. Del 17 al número 8 asciende Love the Way You Lie. Y todo esto quiere decir que tendremos atención nuevo número 1 en los 40 principales. Va a perder esa posición florida con David Guetta y The Clash Can Hand On Me y lo va a conseguir por tanto maldita Nerea. Se acercan ya sus directos tanto en Madrid, Palacio de los Deportes, como en Barcelona, que será en el San Jordi Club. Hay que estar allí para ver a Jorge y compañeros de Murcia. Maldita Nerea y su secreto de las tortugas 2009, la nueva versión que consigue llegar a todo lo alto de los 40 principales. Te espero, ¿vale? El próximo fin de abril habrá nuevo repaso en 40TV. Ya sabes que estamos ahí durante el fin de semana, tienes un montón de posibilidades en multidifusiones. Puedes consultar los horarios aquí, en el blog de los 40 principales del 40 a día. A todo el mundo, paz y amor. Adiós.